Hola que tal amigos, me da muchísimo gusto recibirlos una vez más en el canal y darles la más cordial bienvenida. El día de hoy nos encontramos en El Salitre Parmarillos, en el centro de mi comunidad. Es día lunes, es día de plaza, acompáñenme y sé que este video les va a encantar. El Salitre Parmarillos, en el centro de mi comunidad. El Salitre Parmarillos, en el centro de mi comunidad. El Salitre Parmarillos, en el centro de mi comunidad. El Salitre Parmarillos, en el centro de mi comunidad. El Salitre Parmarillos, en el centro de mi comunidad. El Salitre Parmarillos, en el centro de mi comunidad. Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí nos despedimos, esperamos que este video Les haya gustado, yo ya llegué de la plaza Ya compré mis cositas, compartan Suscríbanse, nos vemos muy pero muy pronto Que Diosito me los cuide, me los bendiga en cada parte Del mundo donde me estén viendo Échenle ganas y pues ¡Bye, bye!